El Instituto Estatal Electoral de Nayarit cobró en primera instancia 295 mil pesos y de lo que transferimos para su cobro respectivo a la Secretaría de Finanzas y Administración fueron 3.347.820.24. Ellos ya han reportado el cobro de 183.978 pesos. ¿Hay en la actualidad candidatos independientes que deben dinero? Sí, todavía hay quienes participaron por la vía independiente que tienen pendientes los cobros de estas sanciones económicas. Nosotros dirigimos un oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración para que nos manifieste cuáles son los cobros y a quienes se les han hecho. Pero todavía no recibimos respuesta. ¿Esto obliga a la sanción de alguna posible participación siguiente en un proceso electoral? En algún momento, dentro de los requisitos de elegibilidad, pudiera contemplarse el que no tengan ninguna multa pendiente. Gracias. Gracias.